Y vean qué deliciosa nos queda nuestra mermelada, espesita, deliciosa y súper roja, que se ve fantástica. Y vamos a probar esta deliciosísima mermelada. Mmm, queda súper natural y deliciosa. Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una nueva receta de una mermelada deliciosa de cereza que les va a encantar. Va a ser baja en calorías y queda súper súper exquisita. Aparte es muy rápida de preparar que nos servirá para muchos postres increíbles. Y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes. Y tengo 300 gramos de cerezas en almíbar. Tengo también canela en polvo al gusto. 2 stevia. Y agua para enjuagar esas cerezas y quitarles todo el azúcar que puedan tener. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Primeramente tengo un contenedor con un colador, al cual voy a agregar lo que viene siendo, voy a estelar mis cerezas. Vamos a ir enjuagando poco a poquito y quitarle todo el azúcar que contiene, todo ese almíbar. Hasta que quede, hasta que pruebes una y veas que ya no sabe a azúcar. Una vez que la enjuagaste, es aproximadamente como un litro y medio de agua. Las voy a sumergir para limpiarlas perfectamente. Y vas a enjuagarlas tan necesario hasta que no te contengan ni un sabor a azúcar. Hasta que la extraigas completamente el dulzote del azúcar. Y bien. Ahora vamos a destilar. Y aquí probamos, si es necesario, volvemos a hacer el mismo paso para dejarlas limpiecitas. Una vez que lo tienen, vamos a agregarle agua lo suficientemente para que la tape. Y esa cantidad la vamos a licuar. Vamos a agregar canela de gusto. Y los dos estelos. Y licuamos. Y para que nuestra mermelada tenga cuerpo, vamos a agregarle una cucharadita de harina de avena. O una cucharadita de chía en remojo. Y volvemos a licuar. Tenemos cucharadita al fuego, vamos a agregar nuestras cerezas. Y cuando esté nuestro primer hervor, significarán que ya está. Y muy bien, aquí la tenemos. Deliciosa, baja en calorías. Fácil de conseguir estas cerezas. Y son excelentes. Y yo soy Gaby Light. Espero que sigan viendo mis videos. Se suscriban a mi canal para que disfruten de estas recetas prácticas y súper súper saludables. Les deseo lo mejor. Y los veo en el siguiente video. Y muchas gracias. Gracias. Música